Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal ¡Un ven de mi hueva! Hola amiguitos, mirad que tengo aquí tengo una hucha de los Super Teens de la serie 5 mirad, es una hucha que está muy bien porque no es ni muy grande ni tampoco es pequeñita del todo veis, mide como un palmo mío, más o menos así y son personajes de la serie 5 mirad que chulis veis, aquí tenemos a estos estos de aquí, que chuli aquí tenemos más personajes y esta hucha está muy bien porque tiene una tapa veis, aquí echamos las moneditas o los billetes y está muy bien porque se abre se cierra y se puede abrir y coger los dineritos tantas veces como queramos eso por un lado está bien vamos a probarla, a ver yo tengo aquí mis dineritos vamos a ver cuántos dineritos tengo ¡Uy! ¡Esto es rica! 20 euros billete de 20 25 otro billete de 5 euros son 30 y a ver, tengo moneditas sí, tengo unas cuantas moneditas y vamos a meterlas en la hucha a ver qué tal va primero voy a meter venga, voy a meter el billete de 5 euros a ver, lo voy a doblar un poquito que si no a ver, si cabe bien por aquí vamos a ver ¡Sí! ¡Perfecto! y ahora voy a meter a ver tengo una moneda de 2 euros una de 1 euro otra de otro euro otro euro 50 céntimos 20 céntimos y un céntimo a ver, oye cómo me gusta esta a ver ¡Clom! ¡Clom! venga, voy a meter otro billetito a ver, ahora lo voy a doblar así ¡Perfecto! ¡Tin, tin, tin! para ahorrar dineritos con los super things de la serie 5 a ver, uy este es más ancho a ver bueno, y si no cabe también lo puedo poner lo abro y ya está a ver, por aquí tiramos una monedita y otro euro y ¡Qué bien! y si un día necesitamos algo pues no hace falta romperla la abres y lo sacas ¿ves? está muy bien aunque es muy chuli y ahora aquí el super thing de la serie 5 ¡Qué chuli! bueno amiguitos ¿os ha gustado este vídeo? si, pues os ha gustado recordad darle al me gusta y podéis suscribiros a nuestro canal para así no perderos ninguno de nuestros vídeos ¡Un millón de besitos! ¡Un millón de besitos! ¡Adiós! ¡Chic, chic, chic, chic! ¡Chic, chic! Gracias por ver el video